Creo que... Es cordial bienvenida a este taller, ¿cierto? A esta instancia para reencontrarnos en el marco del instrumento CREA y Valida con Foco en Sostenibilidad, esta convocatoria, ¿cierto? Que comenzó en diciembre del año pasado, pero ya estamos retomando a partir ahora en ya enero del 2023. Desearles a todos un muy feliz cierto año, que sea muy exitoso para todos ustedes y sus proyectos, iniciativas, de parte de acá de todo el equipo, ¿cierto? De la Gerencia de Innovación, de la Unidad de Innovación Sostenible también. Y dicho eso, entonces, esta instancia es para que podamos reencontrarnos un poco en la convocatoria, para que volvamos a revisar algunos tópicos de este proceso que ustedes están llevando a cabo. Y particularmente hoy vamos a estar hablando a partir respecto de los indicadores, que son una parte fundamental para poder justificar técnicamente y de manera adecuada lo que es el foco temático en este instrumento. Ustedes ayer tuvieron la instancia, ¿cierto? Donde pudieron estar revisando el semulario de postulación, algunas preguntas más bien relacionadas también al cumplimiento de las bases técnicas. Ahí nos estuvieron acompañando Pilar Valenzuela de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Gerencia. Y hoy, ¿cierto? Nos vamos a estar acompañando Paula y va a estar Jorge también en una instancia más posterior para poder estar resolviendo algunas preguntas enfocadas 100% en lo que es el foco temático, en los indicadores que ustedes tienen que completar, y si hay algunas dudas ahí respecto a la postulación en particular, a las preguntas que están relacionadas con el foco. Así que, dicho eso, vamos a ir comenzando. Bueno, particularmente en esta instancia, como yo les decía, vamos a enfocarnos principalmente al tema de los indicadores, que son muy importantes y fundamentales en su postulación, y en hacer una buena postulación. Pero también quiero explicarles un poco por qué es importante para nosotros, ¿cierto? Este proceso de medir la sostenibilidad, cuáles son un poco las bases conceptuales del set de indicadores que ustedes pudieron revisar en el archivo de postulación, y particularmente cómo se hace esta construcción del set de indicadores, tanto de agua y energía, porque son temáticas que también un poco, cuando uno entiende, ¿cierto? Entonces, la base un poco conceptual de dónde viene, quizás es más fácil en poder intuir dónde y de qué manera se enmarcan estos indicadores en cada una de sus propuestas. Dicho eso, entonces, bueno, algunas reglas básicas para esta charla. Este webinar está siendo grabado, así que ustedes lo van a poder volver a revisar, y si tienen alguna duda o respecto a algún tip que un poco no lo hayan podido ponerle mayor atención, lo van a poder volver a revivir. Todas las preguntas las realizamos a través del chat. Un poco más adelante vamos a generar una instancia en donde vamos a estar revisando algunas preguntas que ustedes puedan dejarnos, y las vamos a estar contestando para todos. De esta manera, así generamos una curva de aprendizaje colaborativa para todos aquellos que estén postulando en esta convocatoria. Nos ayuda muchísimo a seguir mejorando si nos contestan la encuesta, es fundamental, y ya les voy a decir por qué también, particularmente les voy a dar la tarea de que la contesten, porque nos va a ayudar a nosotros también para reencontrarnos en una instancia próxima, y de esa manera saber y tener su retroalimentación para poder diseñar esta próxima instancia. Y comunicarnos con el respeto, todos son muy bienvenidos en estas instancias, y de esta manera también hacemos que fluya muchísimo mejor la conversación y la comunicación, ¿cierto?, entre todos. Dicho eso, entonces, vamos a hablar un poco de la parte más contextual, ¿cierto?, de la introducción, y de cómo estamos un poco perfilando este tipo de instrumentos, netamente para hacer un repaso de un poco cuál es el propósito de este instrumento a partir del foco temático. Un poco el contexto, ¿cierto?, es que nosotros entendemos, y lo hemos venido conversando, y lo conversamos también en una instancia previa cuando estuvimos revisando juntos el anexo complementario, ¿cierto?, que acompaña este llamado, es que existe una creciente presión, ¿cierto?, de los recursos hídricos y energéticos disponibles. Esto es un desafío a nivel mundial, pero particularmente en nuestro país, nosotros podemos notar que existe una demanda importante y continua respecto al tema de la presión hídrica que tenemos en nuestro país, y también nosotros tenemos, ¿cierto?, algunos desafíos respecto al recambio en nuestra matriz energética que son importantes y que podemos hacernos cargo a través de nuevas tecnologías, ¿cierto?, o del uso de energías renovables o energías más verdes. Entonces, son desafíos que si bien están a nivel mundial, nosotros también tenemos que mirarlos a nivel local y en el país y ver de qué manera nos podemos acercar. Y dentro de este contexto, ¿cierto?, cuando ya hacemos este doble clic en una mirada más local y a nivel de país, es un poco también que nosotros como corporación, ¿cierto?, nos hacemos cargo de esta vulnerabilidad climática que podemos tener y de estos procesos que quizás tenemos que complejizar un poco más, sofisticar un poco más de la mano de las diversas tecnologías, ¿cierto? Y es por eso que nosotros como corporación tenemos las visiones, ¿cierto?, desde el año 2022 al 2026, de generar una economía impulsada, ¿cierto?, para abordar aquellos desafíos enfocados en avanzar a la carbono neutralidad, a tener un encadenamiento productivo a nivel territorial, a soluciones que nos permitan abordar la mitigación y la adaptación al cambio climático y a la diversificación y sofisticación de la materia productiva y exportadora de nuestro país. ¿Por qué? Porque queremos avanzar a un modelo de desarrollo productivo sostenible. Y en ese sentido, y es muy importante, nosotros como unidad, ¿cierto?, ya la unidad de innovación sostenible de nuestra gerencia en particular, creemos y identificamos oportunidades para implementar nuevas y mejoradas soluciones de alta sofisticación y componentes de investigación, desarrollo e innovación, que nos permiten abordar las misiones de las cuales yo les estaba comentando, tenemos como propósito. Nosotros acá buscamos impulsar desde la unidad, ¿cierto?, este triple impacto en las distintas soluciones de innovación, que puedan ustedes un poco evidenciar esas externalidades positivas que tienen sus proyectos, tanto en el ámbito social, ambiental, adicionalmente al que tienen a nivel económico. Entonces, nuestro propósito, ¿cierto?, cuando diseñamos este tipo de instrumentos, es poder un poco impulsarnos a que ustedes evidencien ese triple impacto. Y en ese sentido, es que se crean y se diseñan estos instrumentos con foco, ¿cierto?, donde lo que hacemos no es que dejemos de lado algunos desafíos o algunas temáticas de sostenibilidad en particular, solamente que los focalizamos para ciertos llamados en la convocatoria. Es importante porque lo hemos estado conversando en distintas oportunidades con los clientes, de repente dicen, bueno, ¿por qué no estamos haciendo otro tipo o la sostenibilidad aborda otro tipo más de temáticas? Es cierto, es correcto, pero particularmente en estos llamados lo que hacemos es focalizar para poder buscar ese impulso necesario en ciertas temáticas y en ciertos desafíos específicos. Y es por eso que en este llamado en particular nos vamos a hacer cargo de las misiones de descarbonización justa y residencia climática a través de dos ámbitos de acción claves para nuestro país, que son impulsar tecnologías climáticas asociadas a agua y tecnologías climáticas asociadas a energía. Ese es el propósito del foco temático en esta convocatoria. Y en ese sentido, ¿cierto? Es importante un poco, siempre me gusta repasarlo con ustedes porque así también nos va dando una línea base de común entendimiento para lo que un poco estamos pensando. Vamos a revisar algunas bases conceptuales de sostenibilidad para que podamos entender por qué entonces es importante tener un marco de indicadores de sostenibilidad. Y es súper importante que acá lo preguntan, es que ¿cómo entendemos nosotros sostenibilidad, cierto, acá dentro de la Jerez? Y fundamentalmente nosotros nos apegamos acá al concepto de desarrollo sostenible que planteó en Agenda 2030 y la ONU, que es esta apuesta por este progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Nosotros entendemos la base de la sostenibilidad en buscar, ¿cierto?, y considerar los recursos naturales como un eje principal de insumos para la producción económica, pero que no pueden ser sustituidos, ¿cierto?, por ningún capital físico o tecnológico, porque evidentemente existe una presión en nuestros recursos naturales. Existen componentes ambientales, ¿cierto?, que tienen estas características únicas, y cuando nosotros ejercemos un impacto sobre ellos, estamos provocando este estado donde resulta irreversible el uso de los recursos. Entonces es importante buscar y tomar medidas y acciones para poder tener un uso más justo, más equilibrado. en, no es tanto nuestro crecimiento económico, pero también en el equilibrio medioambiental y la presión que estamos ejerciendo a nivel medioambiental, en general en el planeta, pero también a nivel local. Y es fundamental entender que la sostenibilidad tiene un poco este concepto y estos pilares, ¿cierto?, que finalmente lo que tiene la certeza, ¿cierto?, que para poder cumplir este desarrollo sostenible, en todos los sentidos tenemos que buscar este equilibrio de sus tres pilares fundamentales, en la economía, en la sociedad y en medioambiente. Porque, y este gráfico es muy, ayuda muchísimo a entender, ¿cierto?, que nosotros en nuestra base de nuestra economía tenemos el medioambiente o la biósfera, ¿cierto?, un poco que nos permite generar un estilo de vida o un estilo, ¿cierto?, de sociedad o de comunidades, o de cómo nos plantamos como organizaciones o como humanidad, ¿cierto?, y que a su vez genera, ¿cierto?, estas interacciones productivas que podemos tener como a nivel económico. Entonces, pero es muy importante entender que nuestra base está el medioambiente. Entonces, el enfoque sostenible o el enfoque de desarrollo sostenible es un enfoque basado en que tenemos que entender que son sistemas que tienen diversas interacciones y tenemos que hacer un esfuerzo para poder entender mejor las consecuencias de nuestras acciones en cada uno de estos pilares para poder procurar tener una economía más sana, pero también más respetuosa con el medioambiente. Y en este marco, ¿cierto?, de acción y basado en el concepto de estos tres pilares, es que surge, ¿cierto?, la necesidad de tener indicadores de sostenibilidad, que son estos aspectos medibles de estas interacciones, de las acciones que nosotros estamos generando en cada una de estas bases y de estos pilares. Porque en la medida que podamos medir, ¿cierto?, tener un aspecto medible de esto, podemos entender mejor las interacciones que tenemos en nuestros sistemas ambientales, económicos y sociales, y nos permiten monitorear aquellos cambios que han ido surgiendo, en poder medir el progreso, en identificar las fortalezas y las debilidades que tenemos como sociedad, pero también un poco en la toma de acciones para mejorar el desempeño que podamos tener en cada una de estas interacciones. El uso de indicadores de sostenibilidad y métricas son fundamentales y son integrativas para poder tener un sistema, ¿cierto?, de interacciones equilibradas. Por tanto, el marco conceptual, ¿cierto?, de esto es que es muy importante contar con estos indicadores, porque a medida que tengamos un conjunto de indicadores de común entendimiento, ¿cierto?, lo que nos permite es poder un poco manejar de manera equilibrada estos tres ámbitos, como lo vamos a ver en este gráfico en particular. La sostenibilidad, entonces, que buscando este impacto social, impacto económico e impacto medioambiental, también tiene sus cruces, ¿cierto?, en los impactos, por ejemplo, socioeconómico, medioambiental económico o socio medioambiental, donde hay ciertas acciones, ¿cierto?, que se producen en estos sistemas que un poco potencian y buscan y promueven el desarrollo sostenible. Estas acciones, a su vez, por ejemplo, cuando hablamos del impacto socioeconómico y una de las interacciones o acciones que podemos realizar para poder un poco promover el desarrollo sostenible es promover tecnologías climáticas o buscar incentivos para la reducción de recibos, a su vez, ¿cierto?, pueden contener indicadores. ¿Cómo vamos a medir esto? Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo anteriormente, tenemos índices de contaminación, ¿cierto?, tenemos índices un poco de eficiencia energética, de investigación y desarrollo, de subsidios, incentivos para, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías verdes. Entonces, están las acciones, están las interacciones en estos sistemas, pero tenemos que buscar aquellas unidades de medición para poder saber si estamos mejorando o no. Ese es un poco el propósito de tener indicadores de sostenibilidad. Tenemos el desafío de poder promover un desarrollo sostenible, tenemos las interacciones que queremos en cada uno de los ejidos, los pilares de la sostenibilidad, pero a su vez queremos tener las unidades de medición para poder saber si estamos mejorando. Y es muy importante que entendamos que hay un entendimiento común de cómo se componen nuestros indicadores de sostenibilidad. Y lo pueden un poco también ver reflejado en sus propios proyectos, porque nosotros tenemos un objetivo en común, ¿cierto? Tenemos algo definido que es lo que se pretende alcanzar específicamente. Y acá les puse un ejemplo. Ejemplo. Si queremos reducir las emisiones de mercurio de unidades de generación de vapor en una empresa eléctrica, ese es nuestro objetivo. Ese es algo específico, un propósito que quieren un poco alcanzar. Para luego, ¿cierto? Buscar un indicador o una medida resumida, ¿cierto? Que proporcione información sobre el estado o el cambio del sistema que se está emitiendo o de ese propósito que un poco se busca alcanzar. En este ejemplo, ¿cierto? De reducir las emisiones de mercurio. Un ejemplo de indicador puede ser la masa de mercurio emitido por la unidad de energía suministrada. Es, ¿cierto? Una unidad específica. Y luego, la métrica. Que es cuando ya le ponemos valor. Un valor, ¿cierto? A lo que queremos medir. Y para eso se utilizan KPIs o indicadores específicos del rendimiento, ¿cierto? Del indicador que yo estoy proponiendo para el objetivo que quiero alcanzar. En este ejemplo, por ejemplo, son gramos de mercurio por kilovatio hora. Entonces, hay una estructura, ¿cierto? Para hacer una composición de indicadores en cualquiera sea el ámbito, pero particularmente para la sostenibilidad, también se puede aplicar esta misma estructura. Tener un objetivo claro, un indicador, ¿cierto? Y una métrica, que es una unidad de cálculo. Es muy importante este componente y este marco que yo les presento. Porque lo que nos permite es tener un objetivo, metas, indicadores y métricas de sostenibilidad que nos permiten tener una base para evaluar el progreso de lo que estamos haciendo para alcanzar un desarrollo sostenible. Algunos ejemplos que yo les quise mostrar acá de indicadores de sostenibilidad que se utilizan en el mundo, cuyas fuentes ahí, bueno, les puse, revisamos ahí las de Naciones Unidas, los indicadores de desarrollo sostenible, del Banco Mundial o del Desarrollo Mundial. Hay distintas instituciones que han ido creando su propio set de indicadores de sostenibilidad. Todos son válidos, todos nos permiten medir un poco y acercarlos dependiendo de los objetivos que tengamos, pero pueden ser un buen marco de referencia para poder un poco entender qué es lo que debería poder yo medir en un proyecto o en una iniciativa. Por ejemplo, si mi proyecto está un poco vinculado a temas agrícolas o quiero evaluar condiciones agrícolas, hay, por ejemplo, algunos indicadores que podrían funcionar, son el índice de uso de pesticidas, la tasa de uso de fertilizantes, la tierra cultivable per cápita, el porcentaje de riego de la tierra cultivable. En temas, por ejemplo, ya más bien de residuos, cuál es el número de residuos, por ejemplo, radioactivos o el porcentaje de suelo que está ocupado por aquellos residuos, las emisiones de efecto invernadero, de óxido que sufre y así. Estos son ejemplos de indicadores de sostenibilidad que han sido utilizados y están siendo utilizados en el mundo y pueden ser referenciales para ustedes. En términos de consumo, por ejemplo, el consumo anual de energía, ya hay un poco haciendo el match también, vinculándolo a particularmente lo que es el foco, que ya vamos a ver más adelante algunos indicadores de sostenibilidad, enfocados en esta convocatoria, pero quería mostrarles también cómo se está midiendo a nivel mundial. Y particularmente entonces, vamos a meternos de lleno a entender cómo los indicadores de sostenibilidad nosotros un poco nos están ayudando y los estamos enmarcando en esta convocatoria y por qué nosotros se los estamos solicitando. ¿Cierto? ¿Por qué queremos entonces medir la sostenibilidad? ¿Por qué para nosotros es importante? Y es porque, si bien somos parte del problema, ¿cierto? Que hemos ejercido esta presión en los distintos recursos naturales, somos responsables un poco de este cambio climático, ¿cierto? Y de las condiciones de vulnerabilidad a las que hemos un poco extremado, no solo nuestro país, sino que a nivel planetario, ¿cierto? También podemos ser parte de la solución. Y es un poco lo que busca en el propósito la gerencia, ¿cierto? Donde al establecer estas metas ambiciosas en proceso de descarbonización y de resiliencia climática, ¿cierto? Buscamos, ¿cierto? Que ustedes, ¿cierto? Propongan soluciones que nos permitan, entonces, darle solución a este tipo de desafíos. Pero para eso es indispensable que podamos medir y vincular los impactos ambientales que se encuentran entrelazados, ¿cierto? En sus propuestas de solución. Y, por ejemplo, mirar y revisar qué está pasando en la cadena de valor de los productos, procesos o servicios que ustedes estén haciendo a nivel productivo y así poder medir la performance de sus propuestas de solución, ¿cierto? Porque de esta manera lo que vamos a poder hacer, ¿cierto? Es tener marcos contextuales, ¿cierto? De acción. De poder entender qué está pasando con sus soluciones propuestas y de cómo sus soluciones propuestas están ayudando a alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, de qué manera lo están haciendo más eficientes y de qué manera lo están haciendo más significativos. No solo nosotros tenemos un propósito, sino que también ustedes tienen un propósito con sus soluciones. Entonces, la idea es poder hacer un match, ¿cierto? Entre ambos y un poco medir este esfuerzo común, tener una caracterización clara y de esta manera un poco avanzar juntos en que tengamos mejores proyectos, tengamos mejor innovación y también tengamos una mejor oportunidad como país en estos desafíos que estamos enfrentando. Y en ese sentido, como tenemos que medir y caracterizar y saber dónde estamos hoy, nosotros particularmente lo que vamos a proponer y proponemos en el contexto de esta convocatoria es tener indicadores de su impacto ambiental. Ustedes son muy buenas quizás en caracterizar a nivel económico. Describen muy bien todo lo que es el mercado meta, ¿cierto? Un poco el impacto económico, aquello, ¿cierto? Un poco como sus porcentajes de ahorro, de ganancia, todo un poco respecto a la parte más económica o al core de negocio. Ustedes lo abordan bastante bien. Entonces, nosotros cuando hacemos estos llamados con foco, les pedimos que hagamos el esfuerzo de también un poco caracterizar de una manera también más un poco intensiva, por decirlo de alguna forma, cuál es el impacto que ustedes también están generando con sus propuestas a nivel ambiental. Particularmente para esta convocatoria, entonces, vamos a trabajar con indicadores de impacto ambiental, que son parámetros o estadísticas que nos permiten analizar los cambios que se producen en el medio ambiente a partir de una línea base o de el desarrollo de sus propuestas de solución. Algunos de los indicadores más usados a nivel ambiental, ¿cierto? Se utiliza comúnmente el análisis del ciclo de vida de un producto, el volumen de agua usada, de energía, la cantidad de materiales usados, reciclados o reutilizados, emisiones de CO2 o la huella de carbón. Eso es en general cómo uno está midiendo, ¿cierto? O creando criterios homogéneos para poder medir los procesos de mejora. Particularmente para esta convocatoria, nosotros les vamos a dar esta información. Ya vamos a ver más adelante cuál es un poco la información que nosotros les proporcionamos. Porque, ¿cierto? Nuestra mayor preocupación en términos medioambientales y de propósito de buscar estos indicadores y tener esta caracterización es poder medir un poco la eficiencia de los proyectos y cómo un poco estamos generando estas mejoras significativas a nivel de impacto. Importante, por ejemplo, en el caso a nivel del agua, que es un recurso crítico y finito, ¿cierto? Ya metiéndome de lleno en lo que son los ámbitos de acción de este poco temático. Lo que nosotros, los desafíos que tenemos en el agua particularmente es tratar de medir tanto su calidad como su disponibilidad. Eso es fundamental. Y un indicador, por ejemplo, de sostenibilidad a nivel del recurso hídrico a nivel mundial, ¿cierto? es, por ejemplo, esta relación del uso del agua con la producción económica. Por ejemplo, lo que se está haciendo afuera es medir el uso del agua por unidad de pibes. Y a nivel energético, también una tendencia y un desafío que tenemos importante es medir un poco, existe esta preocupación por la disminución de los recursos posibles, ¿cierto? El aumento en los costos de la energía y también un poco estar midiendo y monitoreando los efectos adversos de determinadas tecnologías de generación de energía. Nosotros como país tenemos, ¿cierto? la oportunidad de generar energías verdes. Entonces, tenemos que un poco medir y evidenciar esa eficiencia que tienen un poco estas nuevas energías renovables en los distintos procesos productivos. Y para eso, tenemos que contar con indicadores un poco que nos permitan caracterizar esta mejora de las cuales yo les tengo conversando. quería contarles un poco a nivel de agua y de energía también para un poco caracterizar cuáles son las tendencias y los indicadores que se están un poco barajando a nivel industrial porque también nos pone en perspectiva también nos ayuda un poco a situar cuál es un poco el alcance ¿cierto? o en qué punto también estoy dentro de un poco la mirada más bien global las propuestas que yo puedo estar realizando y es que por ejemplo las tendencias en el ámbito de la calidad del agua ¿cierto? es que esto ha venido siendo un poco desigual en los últimos años hay un aumento parcial de las concentraciones de contaminantes tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas entonces también hay una tendencia y hay desafíos de los cuales nos estamos un poco haciendo cargo en este llamado por eso cuando ustedes me preguntan y nos preguntan ¿por qué tenemos este set de desafíos específicos? bueno nosotros también estamos mirando las tendencias y algunos indicadores a nivel mundial para poder un poco enfocar nuevamente darle impulso a problemáticas específicas a través de sus propuestas de solución eso es un poco el propósito otra tendencia también que se está viendo a nivel del recurso hídrico es que el tratamiento primario convencional de las aguas residuales elimina principalmente los sólidos de suspensión y esto solo reduce la contaminación organica del agua en un 20 30% son indicadores como ya les digo de lo que se está mirando a nivel mundial y los pueden ahí encontrar en las caracterizaciones esta está actualizada al año pasado en un poco las mediciones y los indicadores que está levantando los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones comunidades hacen una caracterización de tendencias e indicadores todos los años para ciertos objetivos y particularmente en agua estas son algunas de las tendencias que yo les quería mostrar que como ven no están tan alejadas de los desafíos a los que ustedes están postulando y en los cuales ustedes están enmarcando sus propuestas de solución los procesos también de tratamiento secundario cierto están eliminando alrededor del 70% de la contaminación orgánica entonces también ahí hay una brecha que podemos y que deseamos poder cubrir y también muy importante en relación a la extracción del agua y a los recursos hídricos disponibles cierto hay indicios de escasez de agua y hay indicios también de escasez grave de agua en ciertas partes también del mundo entonces tenemos acá la premura y el ejercicio de que el uso de los recursos de agua dulce están siendo insostenibles también a nivel mundial y hay que ver de qué manera podemos buscar soluciones que nos ayuden a cada uno de estos desafíos en términos de energía algunos indicadores de tendencias que quería mirar con ustedes que también un poco justifican este marco de desafíos específicos que ustedes tienen ahí para esta convocatoria y que están definidos cierto en el anexo técnico qué está pasando bueno los sistemas energéticos eficientes efectivamente reducen el consumo y los costos disminuyen un poco esta dependencia energética y reducen el impacto medioambiental y climático del suministro y el uso de la energía en consecuencia como sabemos y cierto y la ciencia un poco evidencia que se mejora la eficiencia energética a lo largo de toda la cadena de suministro de energía se está un poco promoviendo y se están buscando más y nuevas soluciones en el uso de energías renovables cierto y las cifras un poco evidencian esto en el 2005 las energías renovables solo cubrian el 10,2% del consumo final bruto de energía a nivel mundial y ya en el año 2020 cierto esta cifra había alcanzado y había superado un poco había doblado su porcentaje en un 21,1% también a nivel mundial entonces tenemos la evidencia de que efectivamente estamos avanzando en eso en esa reconversión de la matriz energética y en buscar nuevas y mejoras soluciones en apoyo a las fuentes de energía renovable a través de tecnologías más eficientes de las mejores cadenas de suministro y de ciertas nuevas o mejores soluciones y es muy importante que acá también para que ustedes no lo vean de manera aislada porque tenemos este también estamos hablando de agua y energía en esta convocatoria y es porque efectivamente existe un nexo entre agua y energía también hay una relación cierto nosotros acá evidenciamos cierto que hay una interdependencia entre el agua y la energía y esto se va a ir intensificando también en los próximos años porque tenemos altas implicancias cierto en avanzar tanto en seguridad hídrica como energética y tenemos distintos desafíos que acá les puse algunos como la extracción los procesos de extracción al razonamiento la producción de combustible como el etanol o el hidrógeno cierto el tratamiento de aguas residuales aquella energía asociada a los usos del agua entonces existe una correlación entre ambos focos de acción y ámbitos de acción que nosotros les proponemos es importante también que lo puedan mirar de esta manera también más global porque el suministro cierto de energía depende del agua y el suministro de agua depende de energía y es muy importante tenerlo en mente así no lo vean de manera aislada vean la correlación y piénsenlo también en sus desafíos de la manera en que lo estén abordando dicho eso ya me voy a ir metiendo de hielo aquí miremos los indicadores asociados a agua y energía que tienen ustedes en la postulación para sus desafíos específicos y para las propuestas de solución que van a postular repaso rápidamente el foco de la convocatoria cierto nosotros lo hemos venido conversando pero esta convocatoria en particular cierto sus ámbitos de acción son las tecnologías climáticas asociadas a energía y agua nosotros estamos convocando proyectos ciertos a soluciones tecnológicas climáticas con un alto componente de sofisticación e investigación desarrollo e innovación para aumentar la disponibilidad del recurso hídrico mejorar la eficiencia en su uso con el objetivo de asegurar el abastecimiento para el consumo humano y la producción de alimentos respectivamente en el caso de la energía lo mismo buscamos soluciones tecnológicas climáticas cierto que nos permitan abordar la transición energética relacionadas al retiro del carbón al desarrollo de nuevas fuentes limpias y a procesos de electromovilidad un poco en el gran grosso modo de cómo podemos definir cada uno de estos ámbitos de acción pero principalmente acuérdense que necesariamente su postulación tiene que marcarse en agua o en energía si ustedes me pueden decir que lo he visto se marca en ambos la idea es que busquen y decidan cuál es el prioritario y eso es una decisión que nos pedimos que la tomen ustedes a la hora de postular porque ustedes conocen mejor sus iniciativas conocen mejor los alcances y los resultados esperados entonces les pedimos que ahí lo marquen en agua o en energía y a su vez recuerden muy importante es que también tienen desafíos específicos declarados y que son mandatorios y que los pueden encontrar en el anexo técnico complementario la idea es que sus propuestas de solución se enmarquen en un desafío específico de los que nosotros como unidad les proponemos y que vienen inspirados a partir de las tendencias que estuvimos revisando anteriormente y que como les digo los estamos en el marco de esta convocatoria intencionando a trabajar en eso en particular pero no necesariamente vamos a dejar otras temáticas de sostenibilidad para más adelante que también vamos a querer abordar en conjunto con ustedes particularmente para esta convocatoria son esos los desafíos específicos mandatorios a los cuales ustedes tienen que enmarcar y categorizar su propuesta de solución es muy importante entonces entender por qué nosotros en el marco de esta convocatoria en el marco de esta postulación para sus proyectos les estamos pidiendo indicadores nosotros creemos que es fundamental en esta gestión tecnológica y en el avance tecnológico el rol de tener indicadores para poder medir y acá un poco también de inspiración y qué es lo que estamos mirando nosotros cuando creamos este instrumento y esta convocatoria a nivel mundial la agencia internacional de energía por ejemplo sugiere que la tasa actual de inversión en motivación y desarrollo en tecnologías climáticas es muy inferior a lo que se puede ver respecto a otro tipo de industrias como la farmacéutica la biotecnología los servicios de software e informática sin embargo sabemos la premura de los desafíos climáticos ¿cierto? sabemos entonces que esto apunta a que tenemos que hacer un aumento en las inversiones de investigación y desarrollo en el sector privado para desarrollar y comercializar nuevas tecnologías de baja emisión que contribuyen a resolver los problemas de cambio climático que hemos estado conversando entonces las innovaciones tecnológicas que es un poco el propósito también de nuestro que hacer y lo que nosotros estamos impulsando nuevamente en conjunto con las soluciones que ustedes puedan proponer y puedan postular es un poco reducir ¿cierto? estas emisiones de gases de efecto invernadero pero para eso necesitamos respaldar sustancialmente la contribución que puedan hacer sus soluciones poder medir esa mejora sustancial y poder tener conocimiento y una caracterización de la curva de aprendizaje que estamos haciendo con las soluciones de innovación que nosotros estamos apoyando para poder un poco impactar de manera positiva en esta mitigación y adaptación al cambio climático por eso es fundamental para nosotros contar con estos indicadores y es fundamental para ustedes también porque eso también les entrega información a ustedes en sus propuestas de solución y les permite medir de mejor manera un poco la línea base desde donde están comenzando y por ejemplo todos los resultados esperados o los objetivos que vayan a alcanzar dentro del desarrollo de este proyecto si obviamente tienen este proceso de adjudicación del subsidio entonces también nos sirve a nosotros les sirve a ustedes y nos sirve a todos ¿cierto? para poder medir sustancialmente la contribución positiva que podamos estar haciendo y en ese sentido es que nosotros un poco para ayudarnos en este proceso para guiar un poco también cómo podemos hacer esta medición gestión y optimización del impacto que puedan tener sus propuestas es que creamos cierto un set de indicadores que están estos vienen adaptados e inspirados del sistema internacional AIRIS que este AIRIS es un conjunto de métricas estandarizadas que se utilizan a nivel mundial para medir y describir el rendimiento social, medioambiental y financiero de organizaciones y empresas en sus diferentes actividades productivas AIRIS fue propuesto por una organización internacional ¿cierto? en la medición de impacto y particularmente tiene muy bien marcados indicadores en los tres pilares de la sostenibilidad ambiental, social y económica particularmente nosotros a nivel interno trabajamos en la inspiración ¿cierto? y una adaptación particularmente para indicadores ambientales porque es como yo les comentaba en lo que hemos venido conversando donde nosotros queremos capturar y medir un poco el impacto ambiental que ustedes pueden estar haciendo y la carga ambiental que puedan tener en sus distintas propuestas de solución así que quería comentarles de dónde viene la inspiración y de dónde se justifican estos indicadores específicos en cada uno de estos ámbitos de acción para el ámbito de acción de agua el set de indicadores propuestos que nosotros acá les entregamos ustedes van a encontrar esta información ¿cierto? son aproximadamente entiendo que entre diez y once un poquito más en el caso de energía pero es un set de indicadores donde nosotros acá les pusimos cierto algunos indicadores principalmente que son los que más se utilizan a nivel mundial para distintas procesos productivos y actividades productivas que se puedan un poco medir enfocados y asociados también a los desafíos específicos que nosotros propusimos y algunos de estos indicadores entonces ustedes los que van a encontrar por ejemplo es el agua residual tratada agua consumida reciclada el agua conservada y acá es muy importante cómo leemos esta tabla de indicadores ustedes tienen el FOC ¿cierto? que ahí nosotros les pedimos esto tiene un poco la misma hilo ¿cierto? conductor de lo que hemos venido de estado conversando y que también tienen que hacer ustedes en su postulación ustedes definen un FOC ¿cierto? en el cual se van a enmarcar en agua o en energía ¿cierto? está el ámbito de acción un poco en esta tabla viene un ID de ALVIS que es un poco de dónde viene la inspiración como yo les decía la adaptación pero eso es un poco para tratamiento de nosotros internos y trabajar un poco la caracterización que hacemos de las propuestas de solución que un poco tenemos dentro de la agencia de innovación tienen un nombre del indicador van a tener un nombre del indicador que un poco asocia lo que se va a medir tienen una explicación tienen un descriptor de este indicador ¿qué es lo que está midiendo? ¿cierto? por ejemplo en la tasa de caudal tienen la tasa de agua que fluye en un arroyo o río en terrenos administrados de manera directa o indirectamente por la organización o la empresa ¿cierto? al final del periodo del informe tiene su base de cálculo es decir nosotros acá les pedimos que lo hagan midan ¿cierto? este volumen de caudal ¿cierto? en la unidad de cálculo que es volumen en tiempo y finalmente acá la métrica que es un poco la unidad de cálculo que es cuando ya le ponemos el valor y que es metros cúbicos por ejemplo por segundo entonces acá ustedes no tienen tienen completo la tabla de indicadores y esto es una información que ya está estandarizada ya lo vamos a mirar un poco que esto no va a cambiar esto es y funciona para cada una de las propuestas postuladas de la misma forma si mi propuesta de solución se marca en torno a energía mismo caso vamos a tener esta tabla ya acá tenemos creo que 12 distintos indicadores propuestos y la leemos de la misma forma si mi propuesta de solución se marca entonces en el foco de energía voy a ver los indicadores desplegables que tengo para los cuales yo puedo optar por ejemplo acá tengo energía renovable generada que es lo que mide este indicador va a ser la cantidad de energía renovable generada en un periodo determinado cuya base de cálculo son kilowatts generados en un tiempo T y la unidad de cálculo cuando ya le ponemos valor a este proceso es que les estamos pidiendo que nos indiquen para esa actividad que ustedes definan que la midan en kilowatts por año esos son los indicadores específicos para cada uno de los ámbitos de acción no hay más están propuestos son iguales para todas las postulaciones y para todas las propuestas de solución en esta convocatoria lo único que ustedes tienen que saber escoger bien es un poco en qué foco se van a enmarcar y cuál indicador entonces funciona de acuerdo a las actividades que ustedes quieran reportar muy importante también decir es que nosotros les pedimos al menos un indicador la generación de al menos un indicador entonces también ahí nos pusimos a ayudar para que no fuera tan complejo y ya en una próxima ocasión vamos a ir un poco incrementando ahí las solicitudes pero al menos para que ya vayamos teniendo esta base de común entendimiento y tengamos todos también los proyectos tengamos un tratamiento igualitario con indicadores propuestos dicho eso entonces ¿cómo lo están viendo y cómo un poco lo están reflexionando ustedes cuando ingresan al archivo Excel ¿cierto? de su postulación en el archivo Excel van a encontrar una pestaña que se llama indicadores de sostenibilidad ¿cierto? y acá lo que ustedes tienen que hacer y ya lo vamos me voy a ir también al archivo original muy pronto es que tienen que seleccionar ¿cierto? el ámbito de acción que ustedes en el cual se marca su propuesta de solución y van a ver un poco este formato al cual tienen que completar muy importante van a ver que para las primeras cuatro casillas estas van a un poco están automatizadas ustedes las tienen que seleccionar y es la información que está como yo les digo es un marco común para todos los proyectos entonces ahí lo único que se va a ir cambiando un poco es los indicadores de sostenibilidad que vayan escogiendo cada uno pero la información la descripción del indicador y la base de cálculo es la misma en este caso por ejemplo que habíamos seleccionado en el caso de agua el indicador de sostenibilidad capacidad de tratamiento de agua del producto potable la descripción del indicador es el volumen de agua tratada para convertirla en agua potable durante la vía de producto o sistema operado de acuerdo con la capacidad planificada la base de cálculo es el volumen de agua tratada cos uso del producto servicio en un tiempo T donde dice que el tiempo T es un periodo de tiempo específico que les pedimos nosotros que ustedes tienen que completar es la justificación técnica del indicador de sostenibilidad que escogieron a partir de las actividades que ustedes quieran realizar a partir del objetivo que ustedes quieran realizar la metodología para obtener este dato o para el cálculo de este indicador ¿cómo lo voy a calcular? tengo una línea base tengo conocimiento de no sé por ejemplo en un año quiero alcanzar un cierto número por ejemplo de metros cúbicos de agua residual o de agua tratada bueno ¿estoy partiendo desde cero? ¿o yo en mis actividades tedias por ejemplo parto con la recuperación inicial de estoy inventando 200 metros cúbicos de agua recuperada y es el conocimiento que ya tengo entonces esa es mi línea base y desde ahí voy a mejorar en un año a tener 700 es un ejemplo muy simple pero es para que ustedes nos puedan ir contando cuál es la metodología si parten de una línea base cero o no tienen esta línea base o tienen cuentan con la experiencia de una línea base y van a hacer una mejora sustancial en ese proceso la idea es que un poco en esta casilla nos generen esa información y el plazo estimado de obtención de medición nosotros recuerden que el PRI valida tiene un plazo de extensión de 24 meses entonces la idea es que lo van a hacer en el primer año lo van a hacer en el segundo año o va a voy a tener este resultado o voy a generar un resultado esperado de esta medición en 6 meses ahí la idea es que ustedes nos propongan cuál es el plazo o cuál es el punto de donde van a mirar la mejora sustancial de acuerdo al indicador que ustedes describan dicho eso entonces quería compartir con ustedes dos ejemplos referenciales tanto para energía como para agua para que podamos mirar cómo un poco se podría completar de manera referencial este cuadro y ya luego vamos a ir un poco a mirar las preguntas y también el Excel para que lo veamos teníamos este ejemplo que lo habíamos conversado ya cuando hicimos la instancia de apertura del anexo técnico complementario les traíamos este ejemplo acá de una empresa en Estados Unidos de tratamiento de agua cierto que es ADS donde ellos lo que hacen es emplear nanomateriales con características de orientación y absorción altamente específicas de moléculas o iones específicos que encuentran y capturan en el agua contaminada lo que hacen básicamente es un sistema de purificación para tener agua reutilizada cierto y reducen en gran medida el costo de purificación del agua con esta nueva solución importante para que también hagamos el match un poco con lo que yo les decía y que es mandatorio este ejemplo en particular por ejemplo se asociaría al desafío específico 1A del anexo complementario que son los sistemas de tratamiento tipo físico químico o biológico para la eliminación o reducción de contaminantes o parámetros no deseables de las agua entonces está linkeado a este desafío específico este es el ejemplo y miremos entonces cómo podríamos completar cierto esta tabla si estuviéramos un poco en el caso de este ejemplo en particular entonces como entendemos el ámbito seleccionado va a ser agua en este caso el indicador de sostenibilidad esto es de manera un poco referencial cierto estamos haciendo acá un poco de ficción sería la capacidad de tratamiento del agua del producto potable como bien ahí revisamos un poco el propósito que tiene este nuevo sistema cuya descripción del indicador es el volumen de agua tratada para convertirla en agua potable durante la vida útil de un producto de un sistema operado de acuerdo con la capacidad planificada y la base de cálculo de este indicador es el volumen de agua tratada pos uso del producto servicio en un tiempo T recuerda estos primeros cuatro cuadrantes cierto lo que es respecto al número al indicador de sostenibilidad a la descripción del indicador y a la base de cálculo del indicador viene de manera automatizada en su ex ellos solamente lo tendrían que haber seleccionado lo que sí tendrían que haber hecho es realizar y lo que nosotros ahí les pedimos también esto es de manera referencial cómo podrían generar su llenado es por ejemplo acá cuando ya empezamos a hablar de la justificación técnica del indicador de sostenibilidad escogida y es que en este campo lo que se debe hacer es justificar de manera técnica la coherencia del indicador con la solución propuesta que va a ser desarrollada por el proyecto estableciendo ahí lo que yo les decía con claridad si existe información o no respecto a la línea base para poder avanzar una justificación técnica a modo referencial por ejemplo acá es que pusimos la solución propuesta consiste en la tecnología de tratamiento de agua al Pantwich System que emplea nanomateriales con características de orientación y absorción altamente específicas de moléculas o iones específicos que se encuentran en el agua contaminada de acuerdo a la solución o a lo que un poco describe a desarrollar es que se considera como pertinente la aplicación del indicador capacidad de tratamiento de agua del producto en el caso de agua potable el cual nos permitirá como empresa medir el volumen de agua tratada con un estándar de agua potable a partir de ello la información de la línea base es que acá lo que la empresa podría entregar es que dice previo al desarrollo del proyecto las soluciones de la compañía en el mercado presentan una capacidad de tratamiento de 2000 metros cúbicos al mes por unidad de producto o sistema ellos proponen esta línea base para poder medir en el caso de la metodología ¿cierto? ¿cuáles son los pasos para el levantamiento y la medición de este indicador? lo que ellos dicen bueno ponen algunos puntos uno dicen por ejemplo el levantamiento de información de la línea base del desempeño de este producto o sistema en su estado actual la identificación de fuentes de información del nuevo producto o sistema en la incorporación por ejemplo de sensores para la medición de volumen de tradición del sistema pruebas físicas biológicas y climas de medición de la calidad del agua tratada y los cumplimientos por ejemplo en los estantares de potabilidad del agua entonces son algunos pasos de la metodología que ellos proponen para poder obtener el cálculo del indicador y el plazo estimado ellos dicen que lo van a hacer al mes 12 voy a tratar la duración para que podamos ver sus preguntas y también el excel de manera ilusiva y acá les traía también otro ejemplo para el caso de energía que es la empresa Northern Lights que es una empresa noruega y acá lo que ocurrió es que el gobierno de Noruega salió con esta empresa es un socio estratégico cierto y lo que ellos quieren realizar es un proyecto que se llama Launching que es desarrollar y operar instalaciones de transporte y almacenamiento de CO2 bajo tierra entonces lo que ellos quieren hacer es captura de CO2 de fuentes industriales en la región de Oslo y enviar el CO2 de manera líquida cierto a través de esta captura industrial a una terminal bajo tierra en la costa oeste de Noruega lo que ellos proponen o lo que dicen que van a trabajar un poco es que la primera fase del proyecto se va a completar a mediados del año 2024 y lo que van a hacer es que van a estar más o menos alcanzando una capacidad para almacenar de hasta 1.5 millones de toneladas de CO2 al año eso es un poco su propósito lo que ellos quieren alcanzar si lo pensamos y si lo referenciamos también este proyecto de manera referencial un poco ficticia se asociaría al desafío específico 2H de nuestro anexo técnico complementario cuyo desafío específico serían los sistemas de captura y métodos de concentración de CO2 y su utilización en procesos productivos y o energéticos rápidamente quiero que miremos un poco cómo completaríamos acá el X ¿cierto? en el caso de que fuéramos acá el caso de Northern Light acá bueno obviamente el ámbito seleccionado va a ser energía porque sería su ámbito de acción prioritario el indicador de sostenibilidad que podrían escoger sería la capacidad de captura de CO2 cuya descripción del indicador recuerden esto viene dado de manera automática es la cantidad de CO2 capturado en un determinado proceso productivo para evitar su incorporación a la atmósfera en un periodo determinado y acá por ejemplo algunas de las justificaciones técnicas que podrían un poco evidenciar o presentar este proyecto de manera referencial es que bueno dice la solución propuesta consiste en la tecnología a partir de la colaboración de las compañías petroleras Equinor Total y Royal Dutch para construir una plataforma oceánica noruega para la captura y almacenamiento de carbón y ahí bueno dice la solución propuesta tiene el objetivo inicial de capturar CO2 de una planta de cemento y enviarlo en estado líquido a una teléfono hablan un poco del lugar de almacenamiento respecto a la profundidad del mar y bueno un poco la información de línea base que es bien importante acá es que dicen que previo al desarrollo del proyecto las soluciones de las compañías en el mercado presentan una capacidad de transportar inyectar y almacenar hasta 1.5 millones de toneladas de CO2 al año o sea ellos parten de eso y quieren aumentar o hacer una mejora sustancial a partir de eso bien importante también les quería mostrar este proyecto porque si lo ven intuitivamente podemos pensar que es un proyecto de forma de entidades colaborativas o sea hay tres empresas que están colaborando entre sí y por ejemplo la línea base que ellos referencian es a partir de las actividades y de la experiencia que tienen estas tres empresas entonces también es importante que lo miremos cómo se puede hacer esta justificación técnica en este punto a partir de la tecnología bueno también algunos de los puntos de cómo van a ser la medición de este indicador por ejemplo es que van a hacer la incorporación de esos soles para la medición del proceso de captura van a revisar pruebas físicas biológicas y químicas de CO2 del CO2 capturado y del no capturado y el reporte y monitoreo de gases con CO2 renovables y ellos plantean un poco se estima a nivel referencial que esto se va a alcanzar al mes 24 es decir al final del último año entonces más o menos esta es un poco la dinámica para que puedan ir completando el Excel en su postulación dicho eso entonces voy a ir cerrando pero porque voy a abrir acá un espacio de preguntas me voy rápidamente a eso pero que os quiero dejar muy invitados para el próximo 18 de enero para que nos volvamos a reencontrar recuerden que esta convocatoria cierra el 24 de enero nos quedan un par de semanas pero muy cordialmente invitados a que el 18 se unan a la instancia aclara tus dudas para que podamos resolver lo último que quede respecto a dudas consultas preguntas que ustedes puedan tener es muy importante que no dejen para última hora el cierre del formulario de postulación háganlo con tiempo dedíquenle más tiempo a aquellas preguntas que puedan ser más difíciles de contestar y traigan para ese tipo de instancia todas las dudas que tengan bueno estamos acá en el taller de indicador de disponibilidad y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo 10 de enero y para ese 10 de enero les voy a dejar ahí la tarea es muy importante a que nos respondan la encuesta cierto de hoy déjenos todas las retroalimentación y las posibles dudas consultas que todavía tengan o que puedan tener durante los próximos días porque a partir de esa retroalimentación es que vamos un poco a diseñar la instancia del 10 para poder resolver la mayor cantidad de preguntas respecto al foco según las dudas que ustedes tengan todavía y que todavía quieran hacer hincapié en revisar algunas cosas si hay cosas que un poco dicen ustedes ya las dijeron pero todavía tengo dudas y no estoy seguro háganlas igual déjenos esa retroalimentación porque a partir de ese feedback nosotros vamos a hacer y vamos a crear y diseñar la instancia del 10 para poder acompañarlos de la mejor forma posible en las últimas semanas de postulación si todavía tienen alguna duda particular o necesitan comunicarse con parte del equipo de esta convocatoria nos escriben a difusión y noa arroa acuerzo punto cl y ahí también tienen los links de las charlas generales y especiales del foco de lo que sigue hasta el 24 de enero dicho eso voy a dejar de compartir esta pantalla para que podamos mirar el Excel original y también ahí voy a invitar a Jorge del equipo de innovación sensible a que me haga un par de preguntas que podamos ir respondiendo algunas dudas que pueden haber quedado ahí en el chat hola Paula hola a todos vamos a ser voz en off el día de hoy tenemos una pregunta de Carla que nos dice que inicialmente les informaron de que había tres indicadores que completar pero ahora si mencionamos solo uno ¿cuántos indicadores finalmente son los que se deben presentar de manera formal? de manera formal y rectificando ahí la información que evidentemente pudimos haber equivocado por el anexo técnico y es muy importante leer ahí los documentos en el anexo técnico habla de al menos un indicador pueden poner más siempre es valioso generar mayor información pero al menos un indicador es el que ustedes tienen que reportar en su postulación perfecto también tenemos la pregunta que nos hace Felipe donde nos decía si puedo poner indicadores de energía si mi proyecto está orientado principalmente a agua es decir si puedo poner en el mismo Excel indicadores para ambas temáticas mira Felipe tal como nosotros les pedimos un poco que hagan la priorización por eso es súper importante entendemos como bien lo conversamos acá en la charla hay un nexo entre ambos ámbitos de acción pero para que un poco la postulación sea mayor dirigida tenga una mayor caracterización y sea más específica les pedimos que mantengan un poco ese marco de acción o sea que escojan un foco que los indicadores de sostenibilidad también se enmarquen en un foco y que lo que tú presentes sea respecto a ese foco para que también un poco tenga coherencia con el desafío específico prioritario que también va a ser si es en el caso de energía energía entonces mantengamos ahí esa como línea porque también es más fácil para ustedes en su postulación no sé si hay otra pregunta si no les quería mostrar un poco cómo en el archivo original como un poco como lo enfrento que de repente esto era un poco que también les quería mostrar este es el archivo Excel que ustedes están descargando en su postulación ¿cierto? tienen acá la primera pestaña de criterios de visibilidad resumen de presupuesto recursos humanos hay algunos que nos han dicho no están los indicadores de visibilidad vayan a los tres puntitos porque efectivamente está al final hay una pestaña pero está al final entonces tienen que evidenciar un poco que hay varias pestañas que tienen que completar pero efectivamente está indicadores de sostenibilidad es la última pestaña que ustedes van a poder desplegar y es un poco lo que les mostraba anteriormente en la presentación ustedes van a tener acá en este Excel un ámbito de acción que tienen que seleccionar ¿cierto? pueden ver que está agua o energía ¿cierto? voy a poner acá mi casuera es muy importante que sepan que esta primera fila ¿cierto? que está marcada en naranjo es referencial es un ejemplo para que ustedes se puedan inspirar y es un poco el mismo ejemplo que estuvimos revisando en esta oportunidad está de manera estática no va a cambiar porque es un ejemplo y está bien que sea así si yo entonces pongo acá energía por ejemplo tienen que empezar necesariamente a completar a partir de la fila 3 entonces acá ustedes van a desplegar ojo que tienen varias opciones están más o menos yo les decía son como más o menos 13 o 14 indicadores de energía entonces ustedes acá pueden bajar y buscar un poco el que se acomode y sea pertinente a su desafío específico por ejemplo acá yo voy a seleccionar la capacidad de captura de CO2 que es un poco el ejemplo que revisa luego acá entonces también van al cuando yo hago la selección acá la captura de CO2 esto de manera automática se completa voy a hacerlo para otro para que ustedes vean que esto viene listo viene de manera automatizada entonces donde ustedes tienen que empezar a completar y a rellenar es acá tienen que desde aquí tienen que completar necesariamente estos tres cuadrantes que son los vinculados a la justificación técnica del indicador sostenible como bien lo veíamos a la metodología de la obtención de datos ¿cierto? como los vamos a obtener ese dato que estoy proponiendo y que se vincula a la actividad que yo quiero realizar y el plazo propuesto eso es ya están todos los indicadores les voy a mostrar acá también que en el caso de agua pongo agua y cambio acá también por ejemplo el indicador de agua conservada también me va a aparecer de manera automática ¿cierto? la descripción del indicador y la base de cálculo asociada al indicador eso ya viene cierto por defecto y ustedes tienen que completar los últimos tres cuadrantes con la información pertinente a su propuesta de solución dicho eso creo que estamos no sé si hay más preguntas ¿hay mi voz en off? no por ahora específicamente no había unas que abordaban el tema de los indicadores de ambos focos o proyectos de ambos focos creo que la respondiste bien super buenísimo entonces también por honor a la hora por su tiempo también me despido agradecerles que nos sigan acompañando en estas instancias esperamos ahí reforzar todos los puntos y dudas que ustedes tengan en su postulación espero haber sido lo más clara posible en ayudarnos en esta apartada en particular de la postulación y yo los espero ver ya la próxima semana y espero su retroalimentación en las encuestas para nosotros es muy importante y a partir de ella vamos un poco a diseñar las próximas instancias para poder un poco ir subsanando las últimas dudas que genere les deseo un muy buen día a todos y los veo muy pronto que estén muy bien chao chao